Este año hemos vivido incendios brutales, lluvias intensas, inundaciones, lo que se suma a una sequía de cerca de 13 años, que nos ha costado vidas, destruido localidades y golpeado fuertemente nuestra economía. Alusión del presidente Gabriel Boric a la vulnerabilidad de Chile ante el calentamiento global, en la cumbre sobre la acción climática de la ONU en Nueva York, en la instancia no se guardó sus críticas a los sectores económicos, que, en palabras del mandatario, profundizan la crisis medioambiental. Hay un sector minoritario de la sociedad, pero muy poderoso, algunas multinacionales y el capital financiero internacional, que no sigue los estándares democráticos y por mucho que acá declaremos nuestras buenas intenciones, si no somos capaces de someter a estos grupos, a la voluntad de la comunidad internacional, la verdad no vamos a llegar a la meta. El jefe de Estado llamó abiertamente a dejar de quemar combustibles fósiles y a avanzar en la carbono-neutralidad, destacando la política nacional del hidrógeno verde. La tormenta del cambio climático está ganando fuerza por todos los rincones del mundo en Chile, así lo estamos vivenciando. Enfrentar el cambio climático para Chile ha sido una política de Estado. Encuentro casual con Volodymyr Zelensky, previo a una ronda de bilaterales, la primera con Justin Trudeau de Canadá, en donde se centraron en relevar la defensa de los derechos humanos, combatir juntos la crisis climática y la proliferación de incendios forestales. Luego fue el turno de Dina Boluarte del Perú, a quien criticó duramente en el pasado. El gobierno bajo el mando de Dina Boluarte, personas que salen a marchar a reclamar lo que consideran justo, terminan baleadas por quien debiera defenderlas. Finalmente se reunió con el gobernante ucraniano, primer encuentro presencial entre el jefe de Estado chileno con su par europeo. No podemos sino condenar de manera clara y explícita la ilegal invasión de Rusia a Ucrania, que no se puede culpar de un conflicto de estas características o responsabilizar de la misma manera al pueblo invasor que al pueblo invadido. La reunión fue solicitada por el propio Zelensky, quien agradeció el apoyo de Chile en sus redes sociales. Me encontré con Gabriel Boric. Agradezco a Chile por apoyar a Ucrania y condenar persistentemente la agresión rusa, incluso dentro de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ucrania está interesada en profundizar la cooperación con América Latina y discutimos la posibilidad de organizar una cumbre Ucrania-América Latina. Espaldarazo de Boric al presidente de Ucrania que lo posiciona en una vereda distinta a la de otras figuras de izquierda en la región, como los presidentes Lula da Silva de Brasil y Petro de Colombia, antesala de una nueva Asamblea General de las Naciones Unidas que convoca a los líderes del mundo.